Bien, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, bueno, no estoy viendo donde diga vivo, a ver, teóricamente, ya está, estoy en vivo acá, ¿no? A ver, mirá, te voy a mostrar, estoy acá en vivo, ¿sí? ¿Puede ser? O sea que tendría que ver, bueno, a ver, ¿dónde encuentro el vivo acá para copiar el enlace? Sí, 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 acá estoy en vivo, sí, acá está, entonces este enlace lo voy a copiar en Instagram, a ver, un segundo, ese sería el enlace que acaba de aparecer, no sé si apareció. Bueno, a ver, bueno, yo en el Instagram de MoMA me parece que ya apareció, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, bien, 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 pero ya está, ok, bueno, yo lo copié, ahora voy a, lo voy a... el enlace, y si no, me voy a... sí, dime. Dale, sí, 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 dale, me quedo yo acá solo, y mientras vos te vas sumando a... streamder, ¿sí? Dale. Dale, ok, ok, listo. Bueno, ahora me toca a mí, me quedo solo acá, por Dios, bueno, estoy... voy a ver si puedo copiar, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundo, perdón por dar la espalda, pero vamos a ver si lo puedo... lo puedo... a ver, quiero pasar por el... voy a pasar por mi WhatsApp, el enlace, sí, para todos los que nos siguen por acá, ahí acabo de pasar el enlace del canal de YouTube, que estoy, ya estoy transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en vivo, para los que nos quieran buscar y que sean de otro país, mi canal de YouTube es Gustavo López, sí, voy a ver si lo puedo... si lo puedo pegar nuevamente en Instagram... puede ser que se vea, a ver, Romy, si me podés dar un ok de que se vea o no se vea el enlace acá, a ver, voy a poner... a ver, Romy, si me podés dar un ok de que se vea o no se vea el enlace acá, a ver, voy a poner... a ver, voy a poner... a ver, Romy, si me podés dar un ok de que se vea o no se vea el enlace acá... ay, bueno... me van a encontrar como Gustavo López... así que, bueno... me van a encontrar como Gustavo López... genial, bueno... ahí espero que se empiecen a sumar, vamos a ver... yo estoy aquí, estoy dando la espalda, pero bueno... a ver, lo tengo aquí... yo lo tengo a Alberto... voy a cambiar de auriculares... es todo un lío... es todo un lío... no aparece el enlace... a ver, a ver, a ver... es un... alberto... a ver... a ver, a ver, a ver... es un... no aparece el enlace... aniversario del móvil... a ver... a ver, a ver... alberto... alberto... a cambiar de auriculares... es un lío... es todo un lío... a ver, a ver, a ver... a ver, a ver... bueno... Bueno, a ver, ¿me escuchás, Alberto? Yo sí, yo estoy en línea, yo te escucho bien Bueno A ver, no se ve, no ha aparecido el enlace de YouTube en Instagram Me tendría que, ¿cómo es tu nombre en YouTube? Para que te busques ya en el canal Bueno, mi nombre es... Gustavo López Gustavo López, así figuro Te lo voy a pasar por WhatsApp para que vos lo pases allá Si te parece Sí, sí, perfecto, mejor, a ver si tardamos menos Ahí está Lo acabo de ver Mi nombre es... Sí, yo lo acabo de ver Dame un segundito Lo copio y pego Bien Bueno Ahí está Romy, perdón, perdón Que estaba, viste, medio desvolado Yo voy a seguir con mi conexión de Instagram Lo voy a poner así Muchas gracias Esteban He compartido también unos compañeros de aquí de España Bueno, yo les cuento Se nos han adelantado por las tecnologías Bueno Dale Bueno Bueno, esto para nosotros, Alberto Es algo totalmente nuevo Va a salir muy improlijo Sí, yo sé que vos tenés mucha más experiencia en este sentido Pero con Romina Esta transmisión para nosotros es Sumamente... Es nuestra transmisión de bautismo Claro Para todo hay una primera vez Exacto Yo estoy con dos auriculares Con dos micrófonos Porque sigo con mi... Mirá, les voy a mostrar Yo sigo con la conexión de YouTube abierta Bien Enfocando la pantalla de mi PC Así que, bueno Vamos a... Vamos a tener un poco de transmisión acá Bueno Dale, Alberto Contanos un poquito Volvemos a contarnos ¿Sí? De qué se trata esta historia Vale A ver, os cuento Tengo preparado Digamos que tres partes ¿Vale? Una primera parte En la que vamos a ver Cómo iluminar Una modelo Y hacer un ejercicio detrás de ella Luego Una segunda parte En la que ya No vamos a hacer nada con modelos Y nos vamos a partir de cero Vamos a utilizar Un lienzo Que es la fotografía Que sería negro Un lienzo negro Y vamos a ir hacia el color Con nuestras herramientas Con Algunas herramientas Como por ejemplo Puede ser Este palito Que es una barra de acrílico De metagilato O Esta de burbuja Bueno Ahora después os enseñaré Alguna Que otra de las herramientas Que vamos a utilizar Y luego para finalizar Vamos a Explicar Cómo fabricar Una herramienta De ley Pending Muy baratita Y que lo podemos Hacer Por muy poco dinero Que es Bien Esto de aquí ¿Vale? A ver El acabado No es el mejor ¿Vale? Pero bueno A ver Para empezar Mientras cumpla su función Que funcionan Sí, sí Los resultados Son espectaculares Los resultados son muy buenos De hecho luego haremos Una pequeña prueba Para que la gente Lo vea Y daremos un pequeño listado Del material Que Que se ha Que se ha utilizado Para que la gente Lo pueda Lo pueda comprar De todos modos Vamos a pasar unos enlaces Aún Así lo puedes comprar En las tiendas De De la zona Aquí en España Desde luego No tenemos problemas Para comprar ese tipo De 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 material Me imagino que allí Con Amazon Tampoco tendréis problemas Amazon Levi Area 3 No Acá El cambio No nos está favoreciendo Pero bueno Pero no importa Lo más importante Es que todos esos elementos Que vos Me pasaste En los enlaces También se pueden conseguir En las tiendas De electrónica Y de iluminación De aquí de Argentina De Córdoba Así es que Bueno A distintos precios Pero bueno Se puede Se puede Conseguir ¿Sí? Vale Vale Pues Te va Se va a ir Vistiendo ya Mi Mi pareja Que va a ser la que nos haga De De modelo Bien Y nada Mientras tanto Voy a Y yo Explicando un poco La Forma de Trabajar Que tenemos En este tipo De Fotografía A ver Si tenía alguna Pregunta O algo Que antes Que yo empiece A Hablar Nosotros Bueno No La idea Es Necesito Es otra cosa Es una cuestión técnica Que nos digan A ver si está saliendo bien Exactamente Eso Simplemente Lo que nos interesa Es eso De que La gente Nos comente Si está saliendo bien ¿Sí? A ver Cómo Para 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 que nos hagan Las preguntas Pero bueno Dale Ah Vos sí lo pudiste Poner en En Instagram Al enlace Yo lo subí Lo subí Lo subí Bueno Genial Bueno Mira Yo El tema De la Las preguntas Que tendría Para hacerte ¿Sí? Es Más Una cuestión técnica ¿No? Es decir Bueno Ahora Lo que vamos a hacer Para que los amigos También lo entiendan Es Vas a salir De este cuadro Y Esta cámara Tu cámara Va a empezar a enfocar Si normal No entendí mal El otro día Va a enfocar Lo negro De todo tu De todo tu estudio Correcto Y van a ver Por ahí Algunas luces Que se van a ir prendiendo Y vamos a tener Una cuarta cámara ¿Sí? Que esto ya es Para nosotros Es Es Telefe Es como un canal De la CNN Para nosotros ¿Viste? Es una cosa En serio Lo que yo Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Luego es compartiros Aparte de La cámara esta Que tenemos Lo que voy a hacer Voy a hacer Compartiros Lo que ve mi cámara Directamente Para que así Los espectadores Pues Aparte de ver Las luces En movimiento Que va a estar Completamente oscuras Así Se va viendo Cómo se va armando La imagen Y se puede hacer Una idea Un poco Mejor De cómo trabajamos Bueno Que sea lo que Dios Quiera Confiamos en vos Alberto Sí hombre Yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar Sí Bueno Cuando Usted tiene La voz de mando Yo mientras tanto Les voy a ir pasando Los voy a ir invitando Para que visiten El canal de YouTube De Alberto Que ahí es donde Él tiene cargado Y tiene subido Un montón De estos trabajos También Y es más Creo que tiene Algún trabajo Similar a lo que Vamos a hacer Ahora Vaya nomás Trabaje usted Y bueno Nada Invitarlo Nuestros seguidores ¿Se están conectando bien? ¿No están teniendo problemas? No sabría decir Ahora les voy a preguntar A ver Voy a seguir Voy a ir al otro auricular Bueno Espero que No sé A ver si están Les pregunto Sí Parece que sí Porque no quedó nadie Quedaron cinco Bueno Quedó un grito Sí Así que bueno Perfecto Espero que sí Bueno Cualquier cosita Como todos saben Esto va a quedar grabado En En nuestro IGTV O después lo vamos a subir A nuestro canal de YouTube En el canal de YouTube Sí Dale Alberto Sí Lo intentaremos hacer cortito De una hora Para que entre En Instagram Y se quede guardado Ah bueno Dale Dale Genial Vale Os voy a compartir La imagen De la cámara ¿Vale? Dame un segundito Vale Vale Pues ya la tienes que tener Gustavo Ya te la he lanzado Sí señor Aquí la tengo Bueno pues ¿Cómo andás? Soy telemodel Ella es mi pareja Mi esposa Mi todo La mamá La mamá De tu hijo Sí Así que Por supuesto Vale Felicidad Voy a girar La cámara Aunque se ve también Desde el otro sitio Pero Así se ve Bien Genial Esto te digo Que es Topísimo Romy Esto a nosotros Nos lleva Nos lleva así Para arriba Es un espectáculo ¿Quién hubiese dicho Gustavo? Directamente La estratosfera Sí 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 Directamente La estratosfera A ver A mí también Yo tampoco soy A mí estas cosas Tampoco Te creas que me gustan Lo que pasa Que bueno Al final No soy capaz De estar quieto A ver Eso que se ve Por ahí detrás A ver Hay que explicarlo todo Para que la gente No se piense más Se llama Penélope La tenemos La tenemos Está castigada ¿Vale? Esa es la pobre La que sufre La que sufre Las pruebas Está colado Está colado ahí Vale Luego No hay drama No hay drama Vale Mejor ahí Voy a explicar Voy a terminar De coger Las herramientas Que me faltan Para esta fotografía Y voy a explicar Cómo Cómo se hace Este tipo De trabajo ¿Vale? Lo primero Como nosotros Trabajamos Con larga exposición Lo primero De todo Es Cuando se hace Trabajo Con modelos Sería Iluminar Para modelos Para ello Es muy importante Que la modelo No se mueva No se puede mover Durante todo El trabajo Si ella se moviera Sobre todo En el momento En el que nosotros La iluminamos Aparecería Como Desenfocada Como Con trepidación Y no quedaría bien Tendríamos que empezar Otra vez De nuevo ¿Vale? Lo primero sería Lo que viene siendo La iluminación De ella Y luego ya Pasaríamos A parte De atrás Para Continuar El ejercicio Que Bueno Que se nos haya Ocurrido Para este trabajo Yo voy a utilizar Una tira de led ¿Vale? Con un Color Ahora le vais a ver Un segundito Que la ponga Bueno Mientras Mientras Va resolviendo Los problemas Técnicos Yo estoy Chequeando Nuestro canal De De YouTube Bueno Está Acabo de leer Todo ok Se ve bien Se escucha bien Ahí están todos Haciendo comentarios Desde Chile Colombia Gustavo Si ves que tal Instagram Haz una publicación Que sea luego La borra Que estamos Con el directo En el En YouTube Y vamos a ver Enlace Alberto Una pregunta ¿De dónde Surgen tus ideas? ¿Las escribís En algún bocetito? ¿Las pintás? ¿De dónde Viene la idea Para lo que vas A llevar después A la foto? A ver Normalmente Se me suele Venir a la cabeza Si es cierto Que hay veces Que lo dibujo En un papel Más que nada Porque la cabeza Hay veces Que se van Muchas cosas Pero si Lo mejor Es coger En un papel Y dibujarlo Incluso darle Color Para que luego Así sea más sencillo A la hora De llevarlo A la fotografía Te sea Más sencillo Porque si Tienes que tener Muy claro El ejercicio Que vas a hacer No vale Ponerse delante De la cámara A ver Que sale Si hay veces Que salen cosas Pero sobre todo Al principio Luego cuando ya llevas Un tiempo Digamos que Te vas exigiendo Un poco más Y te pide el cuerpo Como hacer cosas Un poco más Elaboradas Que sean No sé Que sean más bonitas Atractivamente A la vista Ok Perfecto Bien Ustedes sigan Hablando Porque yo estoy Voy a hacer Una primera foto Vale Si Si Vamos A ver Lo primero De todo Porque Esto del Late painting No es una Fotografía Que sea Una técnica Fotográfica O un tipo De fotografía Que sea perfecta Se suelen Cometer fallos Y las fotografías No suelen Salir A la primera A ver Si salen A la primera Porque nosotros Ya tenemos Una práctica Pero hay veces Que fallan cosas Vale Esto es importante Explicarlo Porque A ver Esto no hay Fotosop detrás Por supuesto Pero no salen De una sola foto Lo mismo Para hacer un trabajo Como el que Vais a ver ahora Se han repetido Anteriormente Lo mismo 5 6 7 veces Yo este ejercicio Que lo hemos ensayado antes Además Que también le he enseñado Con Penélope También le hemos ensayado Ensayado Con Ari Para Que sea un poco más A menos directo Y no estemos aquí En sabio error Pero si es importante Decir Que a nosotros Tampoco nos salen Las cosas a la primera Ni mucho menos El que diga eso Bueno pues que Me diga como lo hacen Porque a mi no me salen A mi no me salen Las cosas Voy a ir apagando luz Bueno Coloco cámaras Un pelín Hacia allá Vale Tú estás El escáner Esto por atrás Ahora después Voy a repetir El mismo ejercicio Pero lo voy a repetir Con Con luz Para que Bueno Aparte de que la gente Lo va a estar viendo A oscuras Luego con luz Para que Bueno La gente Se empape un poco más Del ejercicio Y a ver si conseguimos Que se anime Más gente A este mundillo A este mundillo Lleno de luz Genial Bueno dale Si Está copado Buenísimo Bueno Bueno como verán Mientras Alberto Está preparando Todo su trabajo Tenemos cuatro Cuatro cámaras En simultáneo Dos Desde Bueno Uno de los domicilios Romina y mía Y después tenemos Desde España Dos cámaras Una Que está Enfocando Lo que va a hacer Digamos El backstage Y otra Que está captando La imagen De la De la pantalla De la cámara De fotos Si La pantalla Más grande Es La que está tomando Su cámara De fotos Si Entonces Vamos a ver En tiempo real En la pantalla Más grande Cómo se va armando La fotografía Y En la otra Vamos a En la más chiquita Vamos a ver Es como si fuera Como es El backstage Estoy medio enroscado Agarrá la palabra Vos Romina Vale No, yo estoy viendo Yo no puedo creer Hasta donde llegamos Desde marzo Hasta ahora Nos vamos para arriba Este es un espectáculo Voy a apagar Luces Y mientras tanto Vosotros Mira Seguís hablando Y así Mientras yo me concentro En el ejercicio ¿Vale? Dale Tranqui 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 Aquí Que sabe su voz Alberto La verdad Que es sumamente Interesante Poder ver Así Cómo está Él trabajando Realmente Realmente Muy Muy lindo Muy Muy bueno Y Gustavo La verdad Que me pone Sumamente Contensa Y Orgullosa Por nosotros Sí, la verdad Que sí Bueno, ahora empezó Ahí está Empezando a disparar Sí, la verdad Que sí, Romy Para nosotros Esto Como vos dijiste Desde marzo Estar Hoy por hoy Haciendo una transmisión En vivo Por nuestro canal De YouTube Que Bueno Ahí estamos viendo En la pantalla Más grande Estamos viendo Cómo Cómo va haciendo Su trabajo Alberto En tiempo real Esto es tiempo Real Es fantástico La verdad Es muy lindo Sí Sí, 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 sí Y ojalá Que como dice Alberto Mucha gente Se empiece a copar Y se empiece A sumar A este Mundillo De las luces Porque la verdad Es sumamente lindo Y da pie Para la creatividad Y la imaginación Al ciento por ciento Realmente Realmente Si ustedes se fijan Sí En esta En esta pantalla Más chiquita Donde estamos Romín y yo En el medio Hay una pantalla En negro Donde se ve Lo que está haciendo En este momento En tiempo real Y en la pantalla Grande A un segundo Dos segundos Después Empiezan a aparecer Ya En lo que va a ser La fotografía ¿No? Es realmente Aparte Tiene una creatividad El chabón Este Increíble ¿No? Y la modelo No se queda atrás La verdad Un espectáculo No La modelo Pero aparte La modelo Supongo que Tiene que quedar Quieta Porque si no Con las luces Se va a ver Toda Digo yo Se va a ver Toda movida Sí Yo también Pienso lo mismo La verdad Es Muy lindo Trabajo Y ya Con ganas De agarrar La blusa Y ponerte A practicar Voy a cortar Y te voy a enseñar Te voy a mandar La imagen ¿Vale? Y ahora ya Está quedando Quedando Padrísimo Te mando la imagen Para que La veamos En grande Y lo comentamos ¿Vale? De todos modos No ha salido No estoy yo muy contento Como ha quedado Pero bueno A ver No, no, bueno Pero envíame la foto Y yo la voy a compartir Excelente Felicitaciones Para la modelo Para vos Alberto Felicitaciones Para la modelo Yo al final No he sufrido Ella es la que estaba Con los brazos en alto A ver Darme un segundito Por favor Sí Dale Saludos Saludos para PN Lopetambia Ah, saludos para PN Lopetambia Eso seguro que ha sido Alejandro Un tal Alejandro Martín ¿Puede ser? Te mando ¿Vos ves los comentarios De la gente? Sí Lo estoy viendo En YouTube Bueno Está Pablito Moras Está viéndonos Pablito Moras Marcela Canciani Ah, un abrazo Está A ver Está bueno Está Virginia Mi hija Emanuel Bringas Francis Prada Marcela Canciani Carina Riva Carina Riva Desde Tras la sierra Bueno Hay un montón de gente Dari COVID Cada bit Dari Córdoba Que es de Medellín Dari COVID COVID no Te mandé ya Gustavo La imagen La tienes que tener Por ahí abajo En el directo Uy, qué tremenda foto Ahí está Mirá Ese es el trabajo ¿Se está viendo? Está divino No, no está muy fino No está muy fino De hecho ahora vamos a repetir Otra vez No está muy fino No me gusta cómo ha quedado ¿No? A ver Quiero ver si la alcanzan a ver En el canal de YouTube Ahí está Ahí salió No, para mí está barro Para mí es un espectáculo Tengo que hacer un saludo especial Para mi Para un queridísimo Amigo que se llama Andrés Arrieta Uvierna Que es mi yerno Desde Chile Santiago de Chile Está Está participando Bueno También obviamente Dari Marcos Rubén Ferreira Marquito Él siempre acompañándonos Gonzalo Farina Sí Gracias Gonzalo Gracias Gracias, gracias Gracias Bueno Qué bueno que les guste Bueno Cuando vos digas Te comparto a vos Y Vale Ya la gente Digamos que ha visto La fotografía Voy a explicarla Te voy a compartir otra vez La imagen de la cámara Sí, dale De la danzo Ya la tienes Vale Dame un segundo Ahí tenemos Sí, sí Nuevamente con la cámara Vale Para Como hemos explicado Al principio A ver Te voy a poner yo en grande Que lo estoy viendo aquí también En una pantalla Y si no No veo Lo que os estoy contando Vale Como hemos dicho Antes Lo primero de todo Es iluminar A ver que le pongamos La batería Iluminar la modelo Bien Vale Lo suyo es Que sea una pasada Lo más rápida posible Para así intentar evitar El movimiento De la modelo Porque al final Lo que se queda registrado En la cámara Es solamente el momento En el que tú pasas En este caso El escáner Que es lo que Con lo que estamos Iluminando ¿Vale? Bien Luego acto seguido Lo que hemos utilizado Es la La tira De LED Haciendo Este movimiento Un segundito Así Bien ¿Vale? Lo repito otra vez Para que se vea Así Una única vez ¿Vale? Por detrás Y luego Una pregunta Una pregunta Perdón que te interrumpa Eso que acabas de hacer ¿Sí? Con la luz naranja Eso es En luz continua ¿No? O sea O va titilando Para Para generar Este efecto En concreto Como lo que queremos Es que Sea una luz uniforme Que quede un círculo Completamente uniforme Es una luz En continuo Si quisiéramos Que hiciera ese efecto Que te comentas Gustavo Mira Sería En este otro modo Mira Este sería en continuo ¿Vale? Digamos que ahí la luz Se ve De forma uniforme Nosotros con esta herramienta Podemos variar Todo eso Y le podemos meter A ver Que lo estoy cambiando Para que lo podáis ver Son muy grosos Mira Alberto ¿Eh? Sí No sé si se llega a apreciar Es grande No, no se llega a apreciar A ver Le voy a poner más espacio Para que lo veáis Esa manija Con ese control remoto Y eso ¿Eso ya viene así? ¿Lo hiciste vos? ¿Es una adaptación? Mira Aquí esto sí Se ve nuestro ¿Vale? Para que se ponga A palpadear De hecho A ver Mira Gustavo Esta herramienta Es una herramienta Comprada Esta no es fabricada Por mí Esta es Se llama Magic Light ¿Vale? Esta se puede comprar Me parece que es estadounidense Hay varias herramientas así en el mercado Está esta herramienta Y otra que es bastante más grande Que son casi un metro ochenta de largo Que esa es la Pixel Steel Son herramientas muy parecidas Al final son una tira de led Es muy similar a la herramienta Que vamos a fabricar después Sin tantos controles Sin tantas opciones Pero claro El precio No es el mismo El precio no es el mismo ¿Vale? Y luego lo último que hemos hecho Te cuento Sí Sí Dale No, dale, dale Es un comentario De los que nos estaban viendo Pero dale Vale Ahora Ahora lo respondo Luego lo último Que hemos metido De tal de la modelo Es esta barra De metraquilato Que es de burbujas ¿Vale? Pero con un único color ¿Vale? Moviéndolo Así en A ver Si me salgo de la cámara Moviéndolo Ahí está En forma circular Detrás de la modelo ¿Vale? Y ya está Los destellos Que aparecen En los laterales De la modelo Es una simple luz Un llavero Bien Ok Como una espiral Digamos Sí, sí Un llavero Un llavero Ah, bien, bien Ese es el de los costaditos Sí, las luces chiquititas Correcto Sí, con un suecito Vale Voy a beber agua Que de tanto hablar Me estoy quedando La voz seca Vale ¿Cuál era la pregunta Gustavo que había por ahí? No, no, no Que primero Te decía que Perfecto Que lo que tenés En la mano Es la de burbujas El movimiento Que le hacías Era como si fuese Una espiral Para O Una cosa O una ondulación Para ir dándole La forma Que vos querés Que salga Digamos Claro Realmente la intención Que yo tenía Era que Detrás de la modelo Saliera en forma Como si fuese En forma cónica Una espiral Y terminara en punta Entonces Lo que hago Detrás de la modelo Es Bueno Pues Imitar ese movimiento Y terminar En punta Intentar ver Con el palo Imaginarme Como si Si existiera Un cono De verdad Intentar darle El agua Ir Contorneándole Ah Ok Para hacerla Para hacer la forma Ah Bien 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 Ah Genial Genial Al final Al final Pintura con luz En estado puro Si te imaginas Si te imaginas Que tienes que No sé Dibujar algo Con un lápiz O con una herramienta Con una herramienta De cualquier tipo Si quieres hacer No sé Un pájaro Al final Es como si coges Un lápiz Y un papel Y te pones A dibujarlo Nada más Que juegas con el espacio Que no solamente Dibujas en un plano Puedes hacer Otro tipo de trabajo Un poco más No sé Diferente De hecho Ahora después En el siguiente ejercicio Que vamos a ver Es una especie De como De flor Por así Decirlo Bien Que sale En diferentes planos No solamente Está en un único Aquí por ejemplo Jugamos con el Nada más Que con el plano De la modelo Y con un segundo plano Que es el ejercicio Que se realiza detrás Pero en este tipo De trabajo Puedes hacer un montón De cosas Con distintas alturas Incluso Cambios de trípode Meter a Mira una fotografía Que es muy curiosa Y es relativamente Fácil de hacer Con este tipo De fotografías Puedes meter A una persona De un metro ochenta En una caja De una muñeca ¿Cómo es eso? Pues se puede hacer Jugando con la iluminación Jugando con Con la luz Te puedo meter A ti Gustavo En una caja De la Barbie Así Además Ibas a quedar Hasta mono Te digo Que va a ser Un laburo Porque Tiene que ser Una Barbie Milla grande La caja Debe ser Tirando un container Alberto Querido Da mucha posibilidad De este tipo De fotografía Una preguntita Más técnica Porque A ver En YouTube Están Más que nada Están saludando Más que Y están disfrutando Muchísimo De esto que estamos Haciendo Y de lo que está Haciendo vos ¿Sí? Hay una amiga Hay una amiga Que nos dice Que se ve Es un trabajo Fantástico Que lo está Viendo por Una tele Gigante Que tiene Que lo ha Conectado ¿Sí? Y que se ve Maravillosamente Bien Así que Tienen un montón Que se vayan Con el Peque Con el Peque De este tiempo Que vamos a hacer No sé cuánto tardaré Pero cinco minutos Tranquilamente Si hay una modelo Haciendo en la fotografía En el sensor De nuestra cámara Pero luego Nos ponemos nosotros Por detrás En un segundo plano A hacer Un ejercicio Es decir A meter luz Si la modelo Se los mueve Va a aparecer Una sombra Porque está evitando El paso de la luz Hacia la cámara Y va a aparecer Una especie De sombra No sé si en este ejercicio Ha llegado No Porque La pobre Ya la tengo La tengo Con muchas fotos encima Y ya sabe Cómo comportarse Pero Lo normal Es que las modelos Se muevan Y se tenga que repetir Varias veces El ejercicio Porque Es normal No nos damos cuenta Y nos movemos Es que es difícil Es difícil Mantenerse quieto Durante Durante tanto tiempo Pero lo suyo es Que se quede inmóvil Sin poder moverse Durante Todo el tiempo Que dure el ejercicio Excelente Romina Hay que traerlo Acá a la Argentina Definitivamente Definitivamente Hay gente Hay gentecilla Por allí también Que hacen cositas Del spending Estuve el otro día Yo buscando Gentecilla Que hicieran cosillas Y me parece Que hay un grupo Son gente aficionada Me parece Perdonadme Si me estáis viendo Y lo estáis escuchando Pero me parece Que hay gente Un grupillo De 3-4 personas Que se llama Orgasmo visual Me parece Se dedican también A hacer cositas Del spending De hecho Estuvieron hace poco En un directo También con una gente De aquí De España Que me llamó la atención Porque hacen cositas Bueno Están bien Son interesantes Desde luego Por lo menos Por ver Ese tipo de trabajo Porque son cosas Que no estamos Acostumbrados A ver Y sobre todo Cuando ves Que no hay Un ordenador Detrás Es más interesante Por lo menos De ver Lo que es capaz De llegar A conseguir Una persona Simplemente Con sus herramientas De luz Y una cámara Exactamente No, no La verdad que realmente Ahora cada uno De los chicos Que nos están mirando Se están dando cuenta De que Si bien a lo mejor Se puede llegar A utilizar Algún tipo De De elemento Alguna herramienta En la edición ¿Sí? Pero Es básicamente En la toma directa A ver Perdona Perdona que te corte Porque Yo para Yo soy Aquí en España Se dice Purista Un segundino Que se va mi pareja Ya del todo El estudio Y es que la puerta La tenemos aquí Así que No hay problema No hay problema Ahora cierro yo Ahora cierro yo No hay problema Aquí en España Se dice que Somos puristas Es decir Si No se utiliza Ordenador No se utiliza Ordenador Nosotros lo único Que utilizamos El ordenador Es a ver Para hacer un revelado Un revelado Básico Un Temperatura Pero nada Que altere La esencia De la fotografía Nada de Meter un efecto Que nosotros No hayamos metido No No, no, no Lo que se consigue Es en cámara La fotografía Que antes Hemos hecho Con Ari A mí en lo personal No estoy convencido Vale La única forma De convencerme Es repetirla Una Otra Y otra vez De hecho Ahora En el siguiente ejercicio Como Quiero que Realmente Veáis El potencial De este tipo De trabajos Sin necesidad Sin necesidad De un ordenador Y la creatividad La creatividad Que tenga Cada uno Vaya También con muy poco Como vais a ver En la siguiente fotografía Lo voy a hacer Con Mirar Con la Voy a ir ya Preparando las cosas Con esto Vale Es una barra De acrílico Que tiene una forma En espiral Dentro Vale Una barrita De También De metraquilato Con burbujas Dentro Y luego Esto Esto es una linterna Es una linterna De colores Vale Yo pensaba Vos sabés Que pensaba Que era Que las burbujitas Esas eran Pequeñas Pequeñas luces De led Y en realidad Lo que ilumina Es la linterna Mirá que copado Eso Tiene un montón De Un montón De colores Y bueno Pues aquí ya La verdad Es que está muy bien Esta Esta linterna Porque Tienes Todos los colores Vamos No los tienes Todos Pero tienes Muchos Muchos Y colores Muy buenos Que te permiten Bueno pues Mezclar Y hacer Intentar Crear Una pequeña Armonía De colores En los trabajos Vale Voy a terminar De preparar Mientras vos Trabajas Tranquilo Alberto Despreocupate Nosotros con Romina Vamos a ir Comentando un poco Vamos a ir leyendo ¿Vos lo podés ver Romina? Ah vos no podés En tu ordenadora Bueno Pero Bueno Nada En tu ordenadora No No en la computadora Quise decir Perdón Pero la verdad Que Está muy Muy bueno Que nos Todos estos amigos Nos estén acompañando De un montón De lugares ¿Sí? Desde Sevilla Desde España Bueno Sevilla es en España Por supuesto Y Chile Argentina Buenos Aires Nada La verdad Que para nosotros Bueno no sé Creo que voy a hablar Por los dos Romy Esto es Realmente Para mí Ni si me hubiera Cruzado por la cabeza Que íbamos a terminar así ¿No? En buena hora No A mí menos No Y encima está bueno Porque ya Viste Se te mete el bichito De querer hacer Ahora cada vez Llevar Más cosas No solamente Un vivo común Sino todo el tiempo Estar haciendo Ofrecer algo más Sí Tal cual Tal cual Tal cual Sí Sí Ahora Es como vos decís ¿No? Ahora A mí me encantó Me encantaría Que todas las Todas las transmisiones Fueron por acá Te digo No Pero bueno Veremos cuáles Veremos cuáles eran ¿Sí? Va Tal cual Ahí te la siento A la niña Sí Sí Ahí No sé ¿Se despertó? Sí ¿Qué te iba a decir? Bueno ¿Qué otra ¿Qué otra podríamos Hacer algo así En esta transmisión Que está espectacular? Moda Moda Ah Fotografía de moda Bueno Ok 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 Sí creo que puede ser Alberto Cuando usted diga Nos avisa ¿Eh? Pues Por mí Yo ya estoy preparado Vale Lo único Que voy a utilizar Más Aparte De las dos herramientas Que os he enseñado La barra de metraquilato De burbujas Y la de La que tiene forma de espiral Esto Esto es Una simple cartulina ¿Vale? Que no tiene más Pero este es nuestro Osturador Nuestro Digamos que con esto Hacemos trampa ¿Vale? No es que hagamos trampa Mirad ¿A que no veis nada? Ok Vale Yo puedo encender la luz Y puedo trabajar con luz encendida Y me puedo colocar Puedo hacer ciertas cosas ¿Vale? En este caso Normalmente Pues normalmente Yo suelo trabajar A ver Me aparto un poco Yo suelo trabajar solo Si es cierto Que es mucho más cómodo Trabajar con una persona En cámara Por el hecho de Que con la cartulina Te permite Tapar Y así A la hora de trabajar Delante de la cámara Es un poco más cómodo ¿Por qué? Yo ahora vais a ver Que tardo un tiempo Para cambiar de color Porque claro No tengo a nadie En la cámara Que me tape con la cartulina Entonces tengo que utilizar Mi cuerpo Como barrera Para la luz Y colocarme Detrás Es decir Si yo estoy trabajando Con esta luz ¿Vale? Si yo ahora mismo Cojo y cambio de luz Aquí La cámara me recoge Pero si yo me giro Y cambio Ahora ya no me coge Y ya me permite Cambiar Al color Que a mí me interese Y seguir realizando El ejercicio ¿Vale? Lo que aquí en España Se llama un reservado O bueno Un tapado Más bien ¿Vale? Con esto O eso te permite Hacer jugar Jugar mucho Porque te permite Hacer cambios de trípode Jugar con perspectivas No sé La típica foto De la torre Con que coges Con que coges A una persona La torre Eso lo puedes hacer aquí Sin necesidad De photoshop Simplemente Jugando con las perspectivas Y con un tapado De cámaras Iluminando A diferentes alturas Bueno Jugando un poco Con la posibilidad Que te brinda Este tipo De Este tipo De fotografía ¿Vale? Voy a empezar Ya Voy a apagar La luz Y ahora ya Mientras Bueno Pues me vais comentando A ver Qué es lo que Qué es lo que Os parece Qué es lo que Qué os parece Dale Perfecto Mientras tanto Yo estoy interactuando Con Con los amigos Que están en En YouTube ¿Sí? Por ahí Si no ven Tenés la transmisión Vos Romina Que sos La Comunicadora Socia ¿Sí? Bien Bueno Esto está Muy bueno Y pensábamos Hacer algo similar Con Con Nuestro Amigo También El fotógrafo De perros Pero Tiene un inconveniente Que Su ayudante No se puede Movilizar No se puede Trasladar Así que Bueno Lo vamos a hacer Si Dios quiere Para noviembre Si todo sale bien Ahí está Bueno Nos están acompañando Desde el fotoclub De Traslasierra Mirá 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 Me estoy perdiendo Esto Por leer Los mensajes Eh Nuestro amigo Francisco Pantichelli Sí Eh Bueno Eh Por suerte Bien Ahí se va Armando Mirá 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 A poquito Mirá Increíble Que sea en el momento Que es lo que está O sea Que no hay edición Que no hay nada Es lo que estamos viendo con una luz, listo Sí, aparte lo bueno perdón Romy que en el cuadro inferior abajo tuyo se lo ve en vivo se lo ve en vivo y en la pantalla grande se ve el trabajo que va resultando en la cámara, tremendo Sí, sí La verdad para sacarse el sombrero Realmente Aparte, mira, estoy mirando que los movimientos que hace estoy mirando en la pantalla chiquita abajo tuyo que son movimientos muy lentos que parecen que son imperceptibles pero después es una maravilla cuando empiezan a aparecer en la en la pantalla grande que es lo que va captando la cámara Sí, sí tal cual Y ahora que saldrá ¿verdad? ¡Qué intriga! Ahora que luz va a aparecer ¿y dónde va a aparecer? ¿verdad? ¿Cómo puedo? Que ahora que luz va a aparecer y dónde va a aparecer ¿verdad? ¡Qué cosa! Sí Sí, sí realmente realmente Esas linternitas chiquititas me copan porque mirá los destellos que dan los destellos que dan son tremendos Como estrellas son estrellas ¿sí? Sí, sí No, quiero una vez No, muy, muy lindo La verdad que yo me siento re contenta re contenta Esta ha sido una de las grandes transmisiones que hemos tenido Y así lo está diciendo Romy te digo que así lo está diciendo la gente estoy leyendo los comentarios Este es un antes y un después Totalmente Totalmente Me alegro que esté gustando que esté gustando Yo desde luego lo he preparado con mucho cariño para todos vosotros Gracias Alberto, esto Mira, el día que te traigamos acá a Argentina el regalo que te vamos a hacer va a ser un mate ¿sí? Con un tutorial de cómo se ceba el mate dictado por Romy Es que eso se me ha olvidado a mí porque se lo he dicho a mi pareja y le digo, a ese concurso, a ese sorteo no puedo participar yo aquí desde España Pero claro después vemos cómo te lo mandamos pero sí, ningún problema La especialista en mate es Romina así que te va a dar una te va a enseñar cómo hacerlo y cuando vengas a Argentina espero que podamos Romina, no sé me estoy zarpando yo Ojalá pudiéramos traerlo para dar una masterclass o algo te vamos a hacer probar lo más rico que tenemos nosotros que son los asados de Argentina Oh, pues encima a mí que no me gusta la carne, ¿sabes? Ah, ¿es vegetariano? Sí, por la nariz Es mejor, mira, a mí es mejor que me compres un traje que no que me invites a comer Así que con eso te lo digo todo Todo de los míos, entonces es más fácil vestirme que darme de comer Yo, sí Eso, eso Aquí se dice que es más fácil comprarle un traje que no A ver Que me pierdo, que me pierdo Sí, bueno Concentrate que nosotros estamos haciendo acá Bueno, lo tenemos a Para mí Yo me dio uno de comer asado De mí sí Uy, callate No me hables Para mí un referente un amigo Pablito Moras está acá saludando Ah, Pablito Sandra Leiva está Francisco Ponticelli Gonzalo Farina Bueno, un montón de amigos y gente de un montón de lugares que que están diciendo que realmente les está gustando muy mucho este tipo de transmisiones Romina, eh Guarda No sé Bueno Bueno Vamos a tener que empezar a hacer la vuelta a la rosca entonces Vos fijate Vos fijate ¿Sí? Yo Porque Bueno, no sé Por ahí no serán todas pero algunas que sean prácticas está está muy copa Sí, definitivamente Definitivamente Así es que bueno Che, esto que está haciendo este este muchacho Re lindo Iluminando el suelo con esos golpes de luz abajo Ah, tremendo Creo que no se me queda nada pero es que yo veo que ya está Es que creo que no se me queda nada A ver No Muy bueno Ya estaría Muy bueno Ya estaría Voy a cortar y te comparto la foto ¿Vale? Vale, dale, dale Mira, igual como la Igual como la otra foto Igual como la otra foto no me ha gustado cómo ha quedado Esta sí me ha gustado cómo ha quedado A ver Está bellísima Dale, a ver, compartí Bueno, podría haber quedado podría haber quedado mejor pero bueno Está preciosa Alberto Abrir con Encima tiene obviamente sus años de proyector y hace que tenga muy buena imaginación Yo creo que la mayoría que se nos ocurriría un corazón Y ahí quedamos No, hombre Es muy buen trabajo No, sí, sí La verdad que bueno Y es práctica Es práctica Y bueno Creo que ya la tiene Gustavo Si no me equivoco A ver Aún no Aún no la tengo O sea, me compartiste algo pero no era la foto Salió en blanco Vale Ah, vale Qué tecnología Estoy fascinado con esto Para mí es un programa de televisión esto Es como esas transmisiones de fútbol ¿Viste? Desde la cancha desde el estudio Ahora sí Ahora sí Los jugadores Ahí está la foto Ahí está la foto Terminada Ah, un lujo Un aplauso Un aplauso señores Un aplauso Realmente Alberto Ponete en la camarita Al frente En la cámara web Porque queremos Que reciban Todos los aplausos Estaba formando Tremendo Tremendo Miran Está muy buena Ha quedado bien Ha quedado bien Sí es cierto Que yo la repetiría Pero porque soy Muy perfeccionista Lo que El trazo ese De la derecha Se ha escapado Un poco Pero bueno En sí El trabajo Está bastante bien Está bastante bien Y es bastante Es bastante Es sencillo Realmente tampoco Son movimientos Muy fáciles Entre comillas Lo único que bueno Al final hay que Bueno Ponerse Perder el miedo A ponerse delante De la cámara Y Atreverse a hacer Cosas Bueno Pues un poco más Cada día un poco más Intentar avanzar Y aprender Un poco Sobre todo Aprender de Los errores Porque al final Cuando hacemos Las cosas bien Eso ya lo sabemos Hacer Sino Aprender de Los errores Yo mira Este Yo No es Yo no he nacido Con un don Ni mucho menos De hecho Yo no sé dibujar En un papel Yo esto que habéis visto Hacer delante de la cámara Si ahora mismo Tengo que dibujar Todo en un papel Y os puedo hacer La demostración También en directo No se parece Pero bueno Al final Lo que consiste No de verdad De verdad Y vamos Os lo podría enseñar Pero me da hasta vergüenza De enseñaros eso Y no esto otro Pero al final Es insistir Y si algo de verdad Te gusta Si hay alguien Que lo ha hecho ¿Por qué no vas a ser capaz De hacer eso Y más? Al final Mira Yo en este tipo De trabajos Tengo un gran Amigo Padre Compañero Hermano Bueno Como lo queramos llamar Que se llama Alejandro Martín En el otro directo Ya os hablé de él Pero es que no me voy a cansar Este tipo de trabajo De estructuras De formas De flores ¿Vale? Están muy Inspiradas En su trabajo Porque él hace mucho Mucho este tipo De flores Este tipo de estructuras Dentro del painting Y ese hombre Sí que es Pura creatividad Yo bueno Yo me defiendo Intento hacer Lo que puedo Lo que puedo Y lo que Lo que me da Eso sí Soy muy tenaz Intento Insistir 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 Cuando digo Que no hago Fotos En mis fotografías ¿Vale? No lo utilizo Pero sí repito Muchas veces La fotografía ¿Vale? En algo me tendré Que apoyar Yo mirad Pues me podré tirar Y os lo pueden decir La gente que me conoce Una noche entera Y traerme Nada más que una foto Pero para mí La satisfacción Y lo gratificante Que es Llegar a casa Con un trabajo De estos En mitad de un monumento A dos horas De mi casa Y traerme Esto Sin necesidad De un ordenador Para mí Es mucho más gratificante Que si me tiro Cinco horas Con un lápiz Con una tableta gráfica Y dibujando esto Yo creo que es Mucho más No sé Bonito Al final esto es Pintar con luz En Tal cual Esto no es nuevo Tampoco Aquí en España Hay un pintor Que me imagino Que vosotros le conocemos Que se llama Pablo Picasso Pablo Picasso En su época Con una bombilla Incandescente Hace ya 100 años También hacía este tipo De trabajo Es lo que pasa Que ese tipo de trabajo De Pablo Picasso No se conocen Por supuesto Se conocen los cuadros Porque era una Verdadera pasada Pero ese señor Ya con una bombilla Incandescente De la que tenemos De la que tenemos En el techo De nuestras casas Cogía Y el típico Centauro Famoso Centauro De Pablo Picasso Él lo cogía Y lo dibujó Con una bombilla Nosotros tenemos Ahora la tecnología De los leds De tal De las cámaras Vale Y nos apoyamos En ello Pero no en un ordenador Eso es lo que Me gusta insistir A ver Esto es la persona Que es purista Y realmente Le gusta Este tipo de fotografía Porque más que El leds painting Como técnica fotográfica Yo lo considero Como una expresión artística Porque nosotros Ahora mismo Hemos utilizado La fotografía Como soporte Para que registre Mi trabajo Pero a día de hoy Por ejemplo También se pueden hacer Cosas con vídeos Del leds painting Entonces Ya no es El leds painting Como técnica fotográfica Hoy en día Es mucho más Que todo eso Sino Es una expresión artística Simplemente Utilizamos El soporte En este caso La fotografía Para expresar Bueno Pues lo que Se me ha venido A mí esta tarde En mente Que es la floresta Sí Alberto Te corto un segundo Para hacerte preguntas ¿No? A ver Tenemos acá Mira uno Para mí Uno de mis maestros Un amigo Que se llama Pablo Moras Que sabe muchísimo Muchísimo Te está diciendo Mirá La verdad Bueno Son Maneras de hablar acá ¿No? Merca de primera Lo de Alberto Cano Un lujo Para MoMA Bueno Y para todos nosotros ¿Sí? Nada Son todas felicitaciones Te repito Ahora Mi pregunta Que quiero hacerte Es la siguiente Que creo que la había hecho En su momento Perdón si lo repito Sí El público Este trabajo final Que vos lo hiciste ¿Sí? Lo tenés pensado De antemano O cuando prendés La linterna Vos decís Bueno A ver Voy a tirar para acá Voy a hacer esto O vos Mirá Yo no Me soy muy sincero Y muy claro En lo que hago Esto no es Perfecto Y no hay un ordenador detrás Esto consiste en Practicar Y ensayo Error Yo para vosotros Para preparar este directo Para vosotros No sé si se va a llegar A ver Porque esto sí que no lo puedo Compartir directamente ¿Vale? Pero Se Ahí se ven las pruebas Sí A ver Ahí se ven todas las pruebas Que yo he hecho Es decir La fotografía en sí A ver Mira aquí Vale No sé si lo estáis viendo Esos son otros trabajos Que hiciste Las pruebas Las pruebas Para vuestro directo Para llegar A lo que vosotros Habéis visto Yo no Esto a mí no me ha venido De la noche a la mañana Yo tengo una idea Digamos Pues mira Pues qué tal Quedarían tres circuitos arriba Vale Pues esto Más esto Más esto Al final hace Todo esto ¿Vale? Si es cierto que lo suyo Es dibujarlo en papel Pero yo como no sé dibujar Porque no sé dibujar En papel Yo utilizo la cámara La cámara y las herramientas Y me pongo delante de ella Y voy Jugando Jugando Primero Pues mira Intento Empezar por la parte de abajo Luego ya Pues voy armando Armando la La estructura General Por ejemplo Que he de decir Porque Aquí esta fotografía Que de hecho Ha quedado Lo que mejor ha quedado Ha sido Ha sido precisamente Una idea Que me ha dado Mi Mi Compañero Alejandro Martínez Que os he comentado antes Que es la parte de abajo De la De la flor Le faltaba algo Quedó hermoso Le faltaba Algo No sabíamos Qué Y mira ¿Por qué no le metes Una peana? Tal Y ha quedado Perfecto Ha quedado Hay una armonía De color ahora mismo En el trabajo Que Que es atractivo Ver a la vista La fotografía Es atractivo Pero al final es eso Ensayar 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 Y ensayar Y utilizar el cuerpo Como Referencia Hay una cierta simetría Como podéis ver En el trabajo Utilizando el cuerpo Si yo Tengo este punto De hecho Hay trampas Hay marcas En el suelo ¿Vale? Da igual Aunque existan Marcas en el suelo Tenemos que En la noche Tenemos que utilizar Algún tipo de Algún tipo de referencia Algo que nos guíe Porque Estamos completamente A oscuras Pero En la más absoluta Oscuridad Entonces tenemos Que tener algo De referencia Ahí por ejemplo En el suelo Hay un punto central Del que parten Todas las luces Bueno pues Yo sé que tengo Ese centro Y sé que si yo doy Un paso A mi derecha Sin mover el otro pie Es que no sé Si me llegáis A ver el pie Entero Si yo Este es mi punto central Y yo doy un paso Hacia la derecha Sin mover El otro pie Sé que en el momento Que regrese Al mismo sitio Puedo dar Otro paso Hacia el otro lado Pero sigo Manteniendo el centro Porque esta pierna Tampoco la he movido Que me puedo volver Al mismo sitio Y así Tengo pues Dos metros Hacia allá Y otros dos metros Hacia allá Para hacer El ejercicio Sé que si con esta mano Hago este movimiento Con este Tengo que hacer lo mismo A la misma altura Y tengo una cierta simetría A ver No es perfecto El lace painting No es perfecto No es perfecto De hecho Lo podéis ver En la fotografía Uno de los trazos naranja Está más separado Tendría que ir más junto Para que el trabajo Fuese perfecto Pero Para eso Lo que nos queda es Volver a repetir La fotografía Es lo que nos queda Tremendo trabajo Tremendo trabajo Aparte Te digo una cosa Lo que acabas de hacer recién ¿Sí? Perdón Romy Que yo por ahí Me encimo con vos Y vos No Tranqui Lo que acabas de hacer recién ¿Sí? En la camarita chiquita ¿Sí? Es realmente Una maravilla Porque acabas de dar Una clase práctica De cómo hacer los movimientos Y cómo desplazarte En la oscuridad Para lograr ciertas Y determinadas Digamos Figuras A tanta distancia ¿Sí? La verdad que yo pensé Yo pensé Que vos te movías ¿Sí? Que ibas y venías Y digo ¿Cómo hace este Este tipo Para Para volver a la referencia De ese lugar De ese primer lugar Gustavo Puedes hacerlo Por eso está la marca Yo tengo aquí la marca En el suelo Entonces yo puedo Yo podría acercarme A No acercarme a la cámara Porque no tiene sentido Sino ir a lo mejor A A dar luz A un arco Que tenga aquí O meter No sé Dar un golpe de linterna En cualquier otro sitio Sé que mi punto central Es ahí Que no hace falta Que sea una cinta Cuando estemos Estamos en mitad de la calle Nos vale una piedra Nos vale una marca Del azulejo Una piedra Que sobresale más Que la Cualquier cosa Pero Tienen un punto central Para A lo mejor Hacer este tipo de ejercicio Lo que se ve mucho Que son las esferas ¿Vale? Que son unas especies Sí Unas esferas También se deshacen así Parten de un punto central Y van girando Alrededor De ese punto O sea Al final Aquí no tenemos que buscar Las mañas No hay photoshop No No lo hay ¿Vale? Pero tenemos que buscarnos Recursos Recursos como Marcar el suelo Utilizar Una cartulina Para tapar La cámara Que no Deje el paso De la luz ¿Vale? Ahí había En mitad del ejercicio A mí se me ha encendido Una luz En un sitio Donde no debía Lo que pasa Que no se ve No se ve Porque ha quedado Envuelto En la parte de abajo ¿Vale? Pero Claro Si tienes una persona En la cámara Que te tapa Con una cartulina Eso no lo ve La cámara Y lo puedes entender Yo por ejemplo La limitación Que tiene trabajar Uno solo Es que tiene que utilizar Su cuerpo Como barrera De luz Perdón Como barrera Contra la luz Yo si enciendo Ahora mismo Estoy frente a cámara Si yo enciendo aquí Un objeto La cámara lo recoge Si lo enciendo detrás No Está mi cuerpo delante Pues hay que utilizar Ese tipo de De recursos O utilizar la cartulina Delante de una linterna Que ha sido Yo por ejemplo Mirar Eso La gente Parece que no les gusta Contar Cómo hace Sus trabajos A mí me da igual Porque Yo prefiero Contarlo Y que la gente Haga las cosas Porque así Se van viendo Se van viendo Más cosas A ver Mira No es esta linterna Pero me da igual En la parte de abajo ¿Te podría poner Disculpame Alberto En la pantalla Para que se te vean Grande A vos Porque estás Explicando Tantas cosas Sumamente interesantes Para que te puedan Ver bien Sí Ahí está Ahí está Ah ok A ver Para A ver Ahí Ahí no Ahí Vale La parte Tengo Eso no No te preocupes Que en el próximo Directo Te lo manejas Tú solo Verás La parte de abajo De la flor Aparecía En el suelo Iluminado azul Vale Claro ¿Cómo se hace Si yo estoy Frente a cámara Si yo enciendo Esta luz La cámara me ve No me estáis viendo Vosotros Ahora mismo Ese destello Vale Si coloco Esta cartulina No Ahora no me está La cámara No me está viendo Igual como La webcam No me está recogiendo Yo ahora mismo A ver Voy a apagar un segundo La luz Para que sea más Mira esta luz A ver La cámara Ahora mismo Yo no tengo puesta Ninguna cartulina Entonces Todo el movimiento Que yo haga Para iluminar Se va a ver más O menos Pero mira Ahí aparece un punto Ese punto Si yo le muevo Es una línea En mi fotografía Vale Sin embargo Si yo coloco Una cartulina Como es El caso Lo voy a acercar Para que lo veáis Que es La cosa más tonta A ver Si yo coloco Una cartulina La cámara no me coge Pero yo puedo iluminar Por la parte de abajo El suelo Coloco la cartulina Ilumino el suelo Y así me permite Ah, bien Ok Entonces Es lo que Es lo que hiciste La luz que generaste En el piso La generaste De esa manera Correcto La parte La parte azul La generé De esa manera Colocando la cartulina Para que la cámara No me coja ese Porque a mí No me interesa Que me apareciera Un trazo Ni un destello Azul Porque ahí Un destello azul No pintaba nada Sin embargo El suelo Sí le pegaba Un azulito Eléctrico Como había Pero claro Si metía Ese tipo de iluminación Sin la cartulina Pues mira Eso mira Un truquito Un truco Vaya Un recurso Para la gente Que se esté iniciando Y no conozca No conozca La pregunta La pregunta Es Vos en la A ver Voy a volver A compartir La imagen Sí Che Estoy manejando Muy bien Este programa La verdad Que Que tuvimos Una sola práctica ¿No? Demacia Escucha Estoy viendo Que acá Vos le pusiste Unos puntos Pintaste de celeste Y después Le clavaste Unos puntos Así ¿No? Que eso Me encantó Eso es casualmente Con la linterna Así Tú Tiraste Abajo Con la linterna Puesta Con la cartulina Puesta en la linterna No Eso no Ahí a mí me interesa Que vaya la luz A cámara Ahí me interesa Que ese destello Esto Lo coja la cámara No, no, no Estoy hablando De los puntos azules En el piso Ah, vale Vale Perdón Ahí es que he utilizado Un segundito Que lo busco Y os lo enseño Está aquí ¿Cómo lo ves Romy? Un espectáculo La verdad Me encanta Mirá Me encanta Me encanta Me encanta Y tengo acá Un par de ideas Mientras lo escucho Alberto Yo estoy pensando Qué objetos Tengo en mi caso Qué elementos Y tengo ahí Las ideas Dando vueltas Lo puedes hacer Gustavo Como Tú has dicho Lo puedes hacer también Vale Que es que estaba yo Dándole vueltas Vale Pero como tú lo has dicho También Como tú lo has dicho También se puede hacer Es decir Colocando la cartulina Delante de la cámara Y acercando La linterna Pues bueno Un poquito más atrás Porque no te toma la cámara Ahí 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 Si colocas la cartulina Vale Delante de la linterna Justo Pues ahí No te va a pillar No te va a pillar La luz De todos modos Yo lo he hecho Con otra herramienta Que es una Es un cono Que utilizo Para acoplar La Bueno pues La Las barras de metalilato Vale Ah bien 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 Es como un snout Digamos Correcto Exactamente Pero Es de goma Es de caucho Vale Y es para Entran las piezas estas A presión Ah Genial Vale Entran a presión Esto está Muy muy bueno Muy bueno ¿Cómo es? O sea que estoy viendo Que lo más O sea Lo más Digamos Lo más simple Que he visto ahí Es ese llaverito Donde Hiciste esos pequeños Golpes de luz Hace las estrellitas Las estrellitas Sí Eso es como Son unas mini led Digamos En un llaverito Sí Son unos led Unos llaveritos Unos llaveritos Que es simplemente Apuntando Hacia el objetivo De la cámara Se consiguen Esas estrellas ¿Vale? Pero tiene que ir La luz Lo que es El foco de luz Directamente Hacia el objetivo Para que aparezca Lo que es La estrella Porque si lo que es La luz No va hacia el objetivo Aparecería un punto No esa estrella Bien Bien La pregunta Ahora es la siguiente ¿Qué configuración De diafragma La velocidad Ya dijimos Que estaba en bulbo O sea que eso Está siempre abierto ¿Sí? El ISO Lo más bajo Que puedas Y El diafragma A 5.6 Yo siempre Trabajo Me gusta Trabajar A 5.6 Porque Me acostumbré A trabajar A ese diafragma Y como Tenemos que Intentar Que todas Las herramientas Iluminen Más o menos Digamos que Yo ahí he pillado He cogido Un punto Intermedio De todas Mis herramientas Y me he acostumbrado A trabajar A ese diafragma Y suelo trabajar Depende De donde A ISO 100 ISO 200 ¿Vale? Depende Depende del sitio Y depende de las herramientas Con las que Con las que trabaje Porque hay veces Que utilizo Alguna Alguna herramienta Que no Que no emite Tanta luz Por ejemplo Las Las paletas De metraquilato Metraquilato Como estas Hay veces Que no dan Toda la luz Que nos Que nos gustaría Entonces tenemos Que levantar Un poco más La 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 sensibilidad ISO Para intentar Coger algo más De luz De las herramientas Perdón ¿Podrías poner En primer plano Ese elemento Que pusiste recién Y mostrar Cómo trabaja Cómo se ilumina? Sí Dame un segundino Y le pongo Mira Tengo aquí otra Que es igual ¿Vale? Con otra forma Que esta Me la dio Mi compañero Alejandro Martín A ver Pero eso Es acrílico Digamos Sí Esto es metraquilato Acrílico Efectivamente Ah Bien Entonces Está la Está el caucho Digamos Ah Mirá Te da La forma De una ala Sí Nosotros Lo utilizamos Para hacer Efectivamente Una hoja Para hacer La parte superior De 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 nuestras flores Sí Lo mueves Así En En Formas Circulares Y yo hago Así Voy haciendo Lo que es La cabeza De la Lo que es la cabeza De la De la flor Moviéndola en forma circular Haciendo Apagando Encendiendo Apagando Encendiendo Así Sobre un punto Central Digamos Que haríamos Lo que es la cabeza De 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 una flor Por así decirlo A ver Esto no sale Te vas a poner Con la mano Así Y lo vas a intentar Hacer muchas veces Y no va a salir Tampoco a la primera Igual como El ejercicio Que hemos visto Al Al principio Con la modelo Normalmente al principio No suelen salir Ese tipo de Trabajo A la primera Pero como todo La primera vez Que salimos A hacer fotografías Tampoco nos salieron Las fotos Que conseguimos Hacer Ahora Que serán mejores O peores Pero no son iguales Al final Como todo Consiste En Bueno Pues Probar 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 Hasta que Consigues llegar A un punto Que más o menos Te convence Te convence Tu trabajo Gustavo No sé si Seguís por ahí Que os he perdido La imagen A los dos Ahora después Lo que vamos a hacer Va a ser Ahora Yo seguí Seguí con el directo Porque imaginé Que había algún Algún problema No, no, no Vos seguí Que Que desactive Nuestras cámaras Para Para poder Darte Cámara plena A vos Vale, vale No sabía Que había pasado Y me digo Me he quedado ahí Un poquito Un poquito Pillado Y ahora Mira Perdón, perdón Para que Cuando vos Estés haciendo Un ejercicio Despectivo La cámara De Romín Y la mía Para que seas vos Únicamente El que esté ahí En plano Vale, vale, vale Pues mira Esto ya lo sabemos Para Para la próxima Lo del ejercicio Que os he explicado Antes Lo de los círculos Al final Es tan sencillo Como coger La herramienta Con la muñeca Y hacer un giro Así Es que es tan sencillo Como eso Utilizar la modelo Como El punto de partida La parte trasera De la modelo Para que El comienzo Y el fin Sea detrás de ella Y no aparezca Una raya Más marcada Pero eso Te lo va a tapar La modelo Vale Y bueno Esta herramienta Es la que ahora vamos a A enseñar A hacer A ver Bien Fabricar A ver A ver Lo voy a Romy Y Alberto Voy a desactivar Nuestras cámaras Romy Sí, sí Pero vamos a seguir Dejalo que Alberto muestre Así se nos ve a pleno Claro Exactamente A ver Voy a bajar Esto para que se vea Vale Bueno Mirad Voy a intentar Dar algo de luz Allá atrás Para que se vea Por lo menos algo Esta no Aquella Vale Ahí Ahora lo que Os voy a explicar Así un poco Resumido Para no extendernos Mucho más Que ya llevamos Bastante Es Fabricar Una Barra LED Para hacer El mismo tipo De ejercicio Que yo he realizado Antes Con modelos Vale Los materiales Que vamos a utilizar Para hacer Esta herramienta Es Un fluorescente De los que comercializan Ahora Que por dentro Llevan LED La parte de fuera Es de plástico Vale Es tan sencillo Como Cortar Los extremos Por dentro Viene Una especie De De raíz Donde viene Montado El LED Le sacáis Con cuidado Y ahora Ya meteríamos Lo que es La tira de LED Que ahora Os voy a mandar Yo el Enlace Vale Os vamos a mandar Gustavo Os lo mandará Gustavo Estaba por ahí Ahora compartiéndolo Me imagino Y el interior De la Del Del fluorescente Lo que tenemos Que hacer es Meter una tira De LED Así como esta Vale Voy a dar ya la luz Una tira de LED Como esta Vale Ahora Gustavo Manda Pasar al enlace Aquí en el vídeo De Youtube Una tira de LED Un power band De 5 vatios Vale Y Un controlador Una vez que saquéis La La El LED Que viene ya Dentro Del Fluorescente Para sujetarlo Ya que El Fluorescente Mide Un metro Para sujetar La tira de LED Y que no vaya Bailando Y que el color Como Podéis ver No se aprecia Muy bien Aquí en el vídeo Pero bueno Lo que se trata Es que La tira de LED Que va en el interior Vaya Pegada De alguna forma Yo lo hice Haciendo unos agujeros Pequeñitos Por la parte de atrás Vale Y les coloqué Unas Unas bridas Por toda la parte Posterior Vale Y la parte de abajo Lo que le hice Fue Pues Le pegué con cinta El power band Y el controlador También va Aquí dentro Vale Luego yo Le coloqué Un pulsador Para que fuese Más fácil A la hora De encender Y apagar Pero no hace falta Con el mismo mando Puedes Encender y apagar La herramienta Perfectamente Y cambiar De color Es una herramienta Que está muy bien Es una herramienta Que es muy económica Para la gente De España Que es donde Me conozco Los precios Vale Por 15-20 euros O por menos Te lo puedes fabricar Porque al final El fluorescente Mide Vale 1 euro 2 euros 3 euros Máximos La tira de led Vale también muy poco Por unos 15 euros Te fabricarías Una herramienta Bueno Pues Con un montón De programas Un montón De efectos Un montón De configuraciones A ver Si se baja Un poquito más Mirar Vienen un montón De efectos Y al final Es una herramienta Que por muy poco Dinero Se pueden conseguir Cositas muy Cositas muy chulas Muy Atractivas Visualmente Y luego ya es Cada uno La creatividad Que se le Que se le ocurra Lo que se le Lo que se le pase Por la cabeza Como os digo Es tan sencillo Como coger Cortar Los dos extremos Desflorescentes Sacar la tira de led Que viene en el interior Pasáis vuestra tira de led Le sujetáis Haciendo unos taladros Que pasen De un lado Al otro Vale Si lo sujetáis Con unas bridas En la parte de abajo Colocáis el controlador Alimentado Con el power band Y a Y a funcionar Y a Intentar hacer Cosas Lo más creativas Lo más creativas Posibles Y poco más No me queda ya Mucho más Que Que contaron La verdad que La verdad que Ahora nos toca Un poco hablar A Romina y a mí Para dejarte descansar Porque La Tu performance Y Tu Tu webinar Ha sido impecable Así que no sé Qué opinás vos Romina Pero bueno Estoy muy contenta La verdad Y le agradezco En el alma Alberto Como la dedicación Que tuvo Porque la verdad Los dos sabemos Que se tomó El tiempo Para estar Con cada detalle Para que todo Saiga bien Para practicar Cuando fue ayer Que hicimos una prueba Para ver si salía Todo correctamente O el lunes Entonces La verdad Yo estoy Agradecidísima Por Siempre 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 La buena onda Y sobre todo La humildad Para transmitir Todo lo que sabe Y no guardarse nada Porque sabemos Que muchas veces Es medio complicado Que quieran compartir Lo que saben Y Sabes que es lo que A mí me encanta La fotografía Es lo que me apasiona Es lo que me da La vida Día a día Y esto Es del painting Más todavía Pero el que yo Revele Mis secretos No mis secretos Sino mi forma De trabajar No significa Que te estés dando Las claves Para hacer lo mismo Que hago yo Ahora hay que ponerse adelante Yo te puedo explicar Toda la técnica Las herramientas Mirad De hecho si queréis Os doy un paseo No tengo ningún problema En contar Pero al final Tiene que ser La creatividad Y el mano a mano De fotógrafos Y la cámara Y ponerte delante de ella Y por mucho que te expliquen Cómo Hay que Hay que echarle Coraje Como se dice aquí Y ponerte delante de la cámara Y bueno Intentar Sacar algo En condiciones Por lo menos Que te llene a ti A lo nivel personal Luego ya que le guste a la gente Eso es lo de menos Porque al final No llueve nunca A gusto de todo No Aparte Mirá Vuelvo a Quiero tomar algo Que siempre decimos ¿No? Los fotógrafos Y que Uno puede tener Todos los elementos Los Los de primer nivel La La tecnología De punta Pero si Tu cerebro No tiene nada Esa tecnología No la vas a saber Utilizar para nada Y ahí está Definitivamente Lo que vos decías ¿No? Que si yo muestro todo Pero después Cada uno Tiene que tener Esa Esa creatividad Esa cabeza Esas ideas locas Y permitir Volar Para poder Crear Las cosas Que vos estás haciendo Que son La verdad Maravillosas Pues Os invito Agradecidísimos los dos Os invito A que Os iniciéis En este tipo De fotografías Que Mira Yo cuando Me encontré Con ella La primera impresión Es la misma Que la mayoría De la gente Que se haya unido Al directo Esto es Photosoft Aquí hay un ordenador Pero cuando Descubres Que no Es lo que Te atrapa Lo que El ver Dice Ves un trabajo De un tío Y dice Cómo Lo ha podido Hacer Y el intentar Llegarlo a cabo Y conseguirlo Eso A mí En ningún otro Campo de la fotografía Me ha Me ha conseguido Llenar tanto Como en esto Es muy gratificante Y sobre todo El Porque esto Esto es Sorprende A grandes Pequeños A todo el mundo Esto un niño Se lo enseña Y se queda con la boca abierta Pero es que Al tío De 65 años Que lleva 40 años Haciendo fotografía Le dices esto Y te dice Que es mentira Directamente Y claro Cuando lo ve Y dice Hostia Es verdad Es que Este tipo De fotografía Tiene algo Que no tienen Las demás Por lo menos Para mí Sí Sí Bueno No le queremos Robar más tiempo Ya nos ha dedicado Aproximadamente Dos horas Sí Esto es Maravilloso Aparte Queremos que esto sea Como Como una muestra Porque Yo sigo teniendo La esperanza Romina Y Alberto De que algún día Podamos estar Este mismo webinar Este mismo taller Estar dictándolo En vivo En Argentina Exactamente Entonces Para mí Para mí Para mi pareja Sería todo un placer Conocerlos en persona Y bueno Ya hacer algo No Pero ya simplemente Conocerlos en persona Ya para mí Sería todo un placer Te aseguro Igualmente Perdón Romina Dale No Que igualmente Para nosotros Sería un placer Enorme Sí A ver A ver si lo podemos Ir cuadrando Y se acaba Todo esto Que anda por ahí Del COVID Y que volvamos A nuestras vidas Normales Y preparamos Algo Por allí Por vuestros Por vuestras tierras Como te dije El primer directo Que tuvimos Vamos a hacer Lo imposible Con Romina Para poder Traerlos Es una cuestión De encontrar Los sponsors Y las maneras Y bueno Porque obviamente Que para nosotros Hoy en nuestro país Con el cambio Es bastante complicadito Pero bueno Nada es complicado Cuando uno lo quiere hacer Todo se puede Definitivamente Así que bueno Romina Lo despidamos A Alberto Con un aplauso Yo me pondría de pie Pero voy a salir de cámara Y voy a tapar La imagen Así que para vos Alberto Al igual que todos Los que han estado En esta En este webinar Sí Acompañándonos Nos sacamos el sombrero Chapo Acá Bueno Tenés Siguen Siguen las Las felicitaciones Y demás Así es que bueno Nada Inmensamente agradecido Como dice Romina La humildad La sencillez Es increíble Una predisposición Una predisposición Pero Fantástica Siempre ahí Al pie del cañón Alberto Te lo agradecemos Y seguramente Vamos a tener Una tercera vuelta De Alberto En cualquier momento Las veces que hagan falta Ya lo he dicho Muchas veces Que por mi parte Tenéis mi plena disposición Para lo que necesitéis ¿Vale? Muchísimas gracias Bueno Cierra Cierra Romina La transmisión Así que bueno Yo simplemente He estado Maravillado Con todo esto Que hemos visto Romina Toda tuya La transmisión Pues Que placer Bueno gente La verdad Que felices Alberto Por favor Lo que quieras No Espero que os haya gustado Y que os animéis A hacer trabajitos De esto Y a ver si Es posible Que los pueda ver yo Y bueno Animaros Y yo estoy a disposición En redes sociales Cualquier cosilla Que pueda Ayudaros Estoy a disposición De todo el mundo Me gusta ayudar A la gente Y colaborar Y bueno Paso estamos Que al final No consiste en guardárselo Todo uno Sino en compartir Esta afición Tan bonita Que es la pintura con luz Así que por mi parte Podéis entrar también En mis redes sociales Página web Poneros en contacto A través de De esos métodos Y bueno Así también podéis ver Mis trabajos Y otros muchos De otros compañeros Que hacemos colaboraciones Y esas cosas Y que bueno Os puede servir de explicación A la hora de enfrentaros En un primer lugar Ponerte a la cámara A intentar crear Algo Siempre viene bien Tener una referencia De alguien Que ya Ya ha hecho algo Y nada Espero que os haya gustado Mucho Y esperando a que me volváis A invitar Muchísimas gracias De corazón Alberto Gracias A vos Y gracias a tu señora Que también se tomó El tiempo Para quedarse ahí Y ser modelo Sí Se tiene el cielo ganado Bueno Nada Lo despedimos Alberto Muchísimas gracias Bueno Comunicaremos En unos ratitos En un minuto Nos vamos a quedar Con Romina En cámara Dando la despedida Y a vos Hermano Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias de corazón Y un placer Chao Dale Chao 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 Bueno Bueno la verdad Estoy sumamente feliz Sumamente contenta Pero la palabra sí Es feliz y orgullosa Lo que hemos logrado Gustavo La verdad que Con empeño Y con ganas Se pueden hacer Cosas muy lindas Y ¿Sabes qué? Lo que más me gusta Es que Es poder hacer Cosas En donde Todo el mundo Pueda tener acceso ¿Sí? Llevar a la gente La posibilidad Que pueda Sacar siempre algo Y sobre todo Eso Acceso para todos Más en estos momentos Entonces que todo el mundo Pueda disfrutar Y seguir aprendiendo Y eso me pone Una sonrisa Oreja Oreja Tenemos Un montón de ideas Y de cosas para hacer Así que bueno Es cuestión de tiempo De ir aceitando Algunas cosas Pero las vamos A ir haciendo Seguramente Que de estos webinars Vamos a traer Muchos más Porque tenemos Varias ideas Y ahora que Gustavo Es lo máximo En manejo De esta aplicación Y de todo Así que Aún más Todavía Estamos en la NASA Nosotros estamos en la NASA Manejamos así ya todo No es para nada Yo también Estoy muy feliz Romy Porque Cuando empezamos A darle un poquito De forma a esto Por ahí En marzo Febrero Si bien veníamos Hablando de mucho antes Y nos aceleró Todo este tema De la virtualidad La pandemia La verdad Nunca me imaginé Estar haciendo Este tipo De transmisiones Y para mí Es La verdad Que es emocionante Y es un orgullo Es una alegría Me encanta Y la verdad Me encanta Compartirlo con vos Porque Creo que los dos Tenemos la cabeza Lo suficientemente Loca Y con un montón De ideas Como para llevarlas Adelante Y bueno Nada Eso Y ya estoy pensando En Viste Lo que estuvimos hablando Esta mañana De las producciones Que estamos haciendo Mira Si no No sé Si no Hacemos un vivo De todo eso Guarda Obvio Obvio Eso estaría Tendríamos que ver Alguien de tecnología Que nos vaya manejando Mientras se va Arbando esa producción Pero estaría Uy Que bueno Que estaría eso Muy copado Sí Sí Bueno Despedimos los amigos Despedite Y cerramos Bueno gente Gracias Gracias a todos Los que nos acompañaron Gracias a todos Los que nos siguieron Una última cosita Recuerden Entren a nuestra bio Ahí está el concurso Para el día de la madre No se olviden Participen Este es un momento Para darnos una mano Entre todos Así que también Nuestra amiga De Adam Marbox Es un emprendimiento Que le está poniendo Muchas ganas Y Ayudémonos Entre todos Que todos necesitamos Que nos demos una mano Muchísimas gracias A todos Los esperamos El martes que viene En el horario De las 20 Muy buen fin de semana Cuídense No salgan de la casa Y sobre todo El compañero que está Aquí al lado mío Que no salga de la casa Soy negativo Soy negativo Tú negativo Pero quédate en tu casa Me tengo que quedar Sí, siete días más Che Bueno, nada Un placer Romy La verdad No nos para nadie Esto recién está empezando No, no nos para nadie De aquí a la estratosfera Como dijo Mene En una hora Estamos en Japón Y a la mierda Mientras no sea China Nos vamos Che, nos vemos Bueno Listo Chau, chau Gracias por todo Besos, gente Hubo mucha gente Muchas personas amigas Y Realmente Ver que Se mudaran con nosotros Desde Instagram A A YouTube Quiere decir que Primero que Que les interesaba el tema Y segundo Que es la Que nos hacen el agua Y nos acompañan Exactamente Exactamente Así que bueno Nada Muchas gracias Y Nos estamos viendo el Martes Martes Sí Dale Chau, chau Chau, chau